¿Combia? ¿Eso? ¿Que hay allí? ¿Que es lo que es? Creo que viene ¿Que vine por allí? Que huesos Esto es un cráneo La verdad que esta casa es terrorífica Está allí, Mariela, Mariela Está allí, está allí, la estoy viendo Qué alegría Pero, ¿no está allí otra vez? ¡Oh, Dios mío! Vamos, Mariela, vamos, mira Oye, Mariela, por cierto ¿Viste el otro día cómo peleé con el Pac-Man? Sí No tienes nada que temer con papá, Mariela Porque papá es fuerte y veloz Así que no tengas miedo, chicas Vamos a pasar un gran día en el campo Ponte allí, papá Dale, lánzala, lánzala, acá voy ¡Prepárate, Mariela, que va, eh! Esta va súper fuerte, Mariela ¿Eso? ¿Qué hay allí? ¿Qué es lo que es? Creo que viene ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tan acelerada, Mariela? ¿Qué ha pasado? Ni que hubiera visto un fantasma Un fantasma, no Pero, ¿un serenjea con cabeza de Pac-Man? Sí ¿Un silenjea con cabeza de Pac-Man? Que si ese no existe, Mariela Silenjea es silenjea y el Pac-Man es Pac-Man Y viene por ahí Y que viene por ahí Mariela Mariela Hay que correr, hay que correr, correr rápido, Mariela Corre, Mariela, vamos para la casa ¡Vamos, vamos! Pero, pero, papá, papá ¿Qué? A mí me da miedo esa casa Bueno, Mariela Pero esta casa es más segura Que quedarte aquí fuera Porque el silenjea viene por ahí Y nos puede atrapar, Mariela Bueno, tengo una idea Tengo una idea Quédate aquí, ¿vale? Que voy a inspeccionar la casa yo primero ¿Vale? Bueno, papá Y si viene el silenjea, ¿qué hago? No te preocupes, Mariela Tú eres muy fuerte Y si vienes Tienes que correr lo más rápido posible O entras dentro de la casa, ¿vale? Bueno, vale Si tú lo dices Bueno, Mariela No te preocupes Y sé valiente, ¿vale? Vale Tú eres muy valiente y fuerte Mariela, voy Vamos antes a ver qué es lo que hay aquí La verdad que esta casa es terrorífica Un poco, ¿eh? Pero tengo que aligerarme Porque el silenjea puede aparecer en cualquier momento por aquí Mariela, quédate ahí Quédate ahí, ¿vale? Que aquí parece que hay un panel de abejas, Mariela Estoy escuchando Son abejas, ¿eh? Tranquila Bueno Aquí tengo que tener mucho cuidado Porque lo que... Se escucha un panel de abejas Mirad, mirad Va por allí Va por allí Mariela ¡Guau! Aquí hay huesos ¡Guau! ¿Aquí qué es lo que hay? Mirad ¡Ah! Esta es la cabeza ¡Guau! Mirad, mirad Esto es un cráneo En la cabeza como si fuera Creo que es de un animal, ¿eh? La verdad que apesta ¡Guau! Mirad, mirad Esta es la pata ¡Ah! Tiene pinta de ser un perro ¡Qué pena! ¡Qué lástima! ¡Guau! 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 Es como si hubieran tenido aquí a los perros Amarrados o algo ¡Guau! La verdad que tengo que volver a por Mariela Tengo que volver a por Mariela Y decirle que esto no es un lugar seguro Que tenemos que irnos De aquí Pero cada vez Hay que salir de aquí Despacio y con cuidado Porque las orejas están por aquí ¡Ah! 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 ¡Mariela! ¡Mariela! ¿Mariela? ¿Mariela? ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde se habrá metido Mariela? ¿Le habrá cogido el sirenjead? Esperemos que no Vámonos Tenemos que encontrarla Creo que viene por ahí Tengo que correr más Tengo que conseguir despistarlo Tengo que encontrar a Marila cuanto antes Tengo que salir de este camino Ya creo que lo he despistado A ver si me meto por aquí Quiero que veo algo Me caigo Aquí es como una casa Aquí tengo que andar con mucho cuidado también Creo que desde aquí no me verá Creo que desde aquí estoy oculto ¿Dónde está Marila? Tengo que irme de aquí No lo consigo despistar Y tengo que encontrar a Marila No se ha ocurrido allí, ¿no? ¡Oh, no! Allí hay como algo Ven para allá A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh, se escuchan tiros! Mariela No está, no está Ahí no está Quería que se había metido ahí Por casualidad Pero Está allí Mariela Mariela Está allí, está allí La estoy viendo Está allí Me está haciendo señales Voy, voy Quédate ahí Quédate ahí Tengo que ir por ella Ya la he encontrado Vino mal Ay, mi Mariela Qué alegría Pero ¿No está ahí otra vez? ¿Estará jugando conmigo? ¿Estará gastando una broma Mariela? Estaba ahí Usted lo habéis visto igual que yo ¿Dónde está? ¿Dónde está Mariela? Papá, papá Estoy aquí ¿Qué haces ahí, chica? Espérate, espérate, Mariela Que voy para allá Espérate, espérate Que voy Ay, tengo que Ten cuidado que el señor está muy cerca Mariela Espérate que voy Que voy, que voy, Mariela Papá, estoy aquí Mariela Oye, quédate ya quieta en un lugar Mariela, por favor Que voy por ti Que el señor ya Viene por aquí por todos lados Y nos va a atrapar Mariela, por favor Quédate ahí, Mariela ¿Dónde está? ¿Otra vez? Otra vez Yo ya no entiendo a Mariela Pero ¿Aquí no está? Oh No está por ningún lado, pero ¿Y aquí? Oh Fíjate ¿Dónde se está metiendo Mariela? Pero Mariela Por favor Deja yo de gastarme bromas Mariela Mariela Mariela, oye Que esto es más serio de lo que tú piensas Por favor Que está el Cinegea por ahí buscándonos Que nos quiere atrapar Mariela Y tú jugando al escondite Como siempre Venga papá Que tú eres un tragueta Tú no eras muy valiente Que te decía que eras muy fuerte Y que al Cinegea la ganabas Bueno Mariela Bueno Mariela Sí, sí Te dije eso Chica Pero es que la verdad Es que este Cinegea Es diferente a todo lo que hemos visto Le has visto la cabeza que tiene De Pac-Man Y tiene dos Mariela Me ha costado muchísimo de pitarlo Y aún no estamos seguros Mariela por aquí ¿Escuchas eso? Sí, sí Sí, sí papá Lo estoy escuchando Pues esa es la señal Mariela De que el Cinegea Tiene que estar muy cerca Mariela Por cualquier lugar Así que aquí no estamos seguros ¿Eso qué es lo que es Mariela? Oh mira, mira, mira ¿Eso qué es? ¿Te atreves a entrar por ahí Mariela? ¿Y si nos metemos por ese agujero de ahí Y nos escondemos? ¿Tú estás loco papá? ¿Cómo nos vamos a meter ahí? Si habrá bicho, sartamonte, araña Bueno, pues la verdad que llevas razón Mariela Pero un lugar tenemos que encontrar Mariela Bueno papá Vamos a seguir buscando Sí Mariela Pero no tenemos mucho tiempo ¡Hay una piscina! ¿Que hay una piscina? ¡Mira papá! ¡Oh! ¡Oh! Bueno Mariela Yo creo que si nos escondemos aquí ¿Vale? Y aparece por algún lado el Pac-Man Seguro, seguro, seguro Que estaremos escondidos ¿Vale? Vale Seguro, seguro, seguro Que lo despistamos Mariela Voy a bajar yo Ténmele Ténme la cámara Ténme Pero papá ¿Cómo vas a bajar? Voy a darle un salto Voy a darle un salto Toma Por allí yo creo que puedes bajar mejor ¿Eh? No voy a intentarlo por aquí Mariela Tú agarra ahí Aguanta ahí Que voy Espérate aquí Voy a bajar un momento Mariela Ya Ya estamos chicas Vente 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 Corre Que no te vea el Pac-Man ahí Venga vente cariño Papá ¿Me has escuchado? ¿Esto no hay otra vez? Sí, sí, sí Es verdad Vente Corre 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 Vente por aquí Agállate Agállate Mariela Agállate Cuidado ¿Dónde pisas? Escóndete aquí Mariela Aquí Yo creo que aquí Mariela Estamos seguros Se vuelve a escuchar Mariela Sí Tiene que estar muy cerca ¿Eh, papá? Sí, Mariela Vente Y yo te abrazo Tiene que estar muy cerca Mariela Mariela, Mariela Que está aquí arriba Mucha rienda Papá, que está aquí arriba Bueno, Mariela Tenemos que pensar un plan para salir de aquí Mariela ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? ¿Y a nuestros seguidores? Es verdad, chicos Ahora es el momento Reventar este video al like Si nos queréis Y dejar en los comentarios Cómo podemos salir de aquí Porque la verdad que no se nos ocurre nada Y el sirenjea lo tenemos justamente aquí arriba, chicos Así que corre, corre Comentad, comentad Que necesitamos ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer un plan para salir de aquí Sí, vamos a hacer un plan para salir de aquí Vamos a hacer un plan para salir de aquí CC por Antarctica Films Argentina